Buenos días amigos de Periódico Central. Nos encontramos en la calle Reforma, bueno avenida Reforma, entre la 3 Sur y la avenida 5 de Mayo. Nos encontramos aquí en el primer día del final de la jornada nacional de sana distancia. Y vemos que en este primer día los poblanos ya decidieron salir a las calles, que se están haciendo largas filas para acudir a los bancos que se encuentran en esta calle. Así que vamos recorriendo esta avenida para ver cómo se encuentran. Vemos que a las aferas del Banco Banamex se encuentra gente acumulada para ingresar. Y hay pocos negocios que van abriendo. Y que incluso hay vehículos ingresando a los estacionamientos de esta zona. Hace unos momentos personal de seguridad y de la Secretaría de Gobernación Municipal recorrieron estas calles invitando a la población a no atiborrar, a no concentrarse masivamente en estos establecimientos. Pues para evitar algún tipo de contagio durante esta estancia. Vemos cómo en el edificio de Banorte igual hay gente acumulada, concentrada, para realizar algún pago, algún trámite. Igual afuera de la Tesorería Municipal. Gracias. Recordemos que aunque ya se haya quitado la... Recordemos que aunque ya se terminó la jornada nacional de sana distancia, donde prácticamente en todo el país se tomó la medida de aislamiento social, esto no quiere decir que se levantaron las medidas de sana distancia. Hoy el gobierno del Estado mantuvo o extendió sus medidas de confinamiento de hoy no circula. Y vemos cómo a pesar de que esta jornada nacional de sana distancia se terminó, pues hay algunos que sí salen a las calles sin alguna medida, ya sea el cubrebocas, la careta, y salen a realizar sus pagos. Vamos a seguir recorriendo esta calle. Por ejemplo, recordemos que hoy el gobierno del Estado informó que ya tenemos alrededor de 3,047 contagios o casos positivos con COVID-19. Por ejemplo, אם sea el cubrebocas se ha llegado con COVID-19. La medias del Estado informó que ya tienen un cobrebocas, la que muchas gracias del Estado informó que no se han permitido, ¡Ap stat containing 3,5 países y concretas en la región! , esto sí, Friedlandía y San Jose, Quedan Díaz. Quedan Díaz, Quedan Díaz, Quedan Díaz... Quedan Díaz, Quedan Díaz, Quedan Díaz, Quedan Díaz, Quedan Díaz, Quedan Díaz y Kajúdán de, Vemos como las filas prácticamente abarcan toda la calle O gran parte de una calle de la avenida Reforma Ahora nos dirigimos hacia otro de los bancos, Scotiabank En donde también vemos como comienza a haber algo de gente acumulada, en Banorte también En general pensamos a ver como poco a poco hay negocios que ya van retomando su normalidad O van abriendo tras terminarse esta jornada También recordemos que hoy es día primero de mes, o sea que la gente va... Buenos días a todos, en general les voy a realizar un comentario, voy a hacer lo más breve posible Mi esposa va allá, yo no soy formador, con un dictamen médico y una foto La niña de la foto de nuestra hija se llama Ruth Flores Estrada, tiene 5 años de vida Ruth tiene un implante de válvula mitral en el corazón Estamos juntando para un medicamento que se llama anticoagulante De esto les digo dos referencias Baratón Puebla nos apoyó a las 11 del día en el escenario que estuvo en costado de la catedral Con el permiso de la delegada del Instituto del Deporte Poblano, la señora Yadira Lira Ahora vemos también como en las oficinas de Telmex También hay largas filas para realizar pagos de este servicio Es que vemos como los flores poco a poco van saliendo nuevamente a las calles O tomando esta llamada nueva normalidad Para volver a sus actividades Pese a que el estado de Puebla se encuentra en estado de alerta máxima por los contagios Este fin de semana incluso se registraron más de 300 contagios en dos días Así que pese a este panorama de riesgo máximo de contagios de COVID-19 Pues vemos como los poluanos ya quieren retomar su normalidad en cuanto a las actividades diarias ¡Gracias! 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 Otra de las cuestiones que vemos es que en el centro histórico, en el primer cuadro, ya están ingresando vehículos. Esto, aunque el gobierno municipal de Claudia Rivera no ha anunciado o decretado que se levanta el cierre temporal del centro histórico, pero vemos que ya hay vehículos ingresando a las primeras calles del polígono histórico de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.